¿Cómo beneficiamos? Dialogamos con Díker Cuero, también dirigente de la Salud de Meralda. El proceso colectivo de la salud no se ha firmado. Debió haberse firmado hace seis años. Seguimos negociando, seguimos negociando y hasta ahora no se ha firmado. Lo que tiene que ver con los procesos de cambio de régimen laboral, problemas como cambio de denominación. Pese a que hay demandas, las autoridades del Ministerio de Salud no vienen acatando las disposiciones que dan los jueces. En este caso, el distrito 08D-01 de Meralda, nueve meses en Mora. No venimos gozando de los beneficios que da la seguridad social. No podemos hacer las innovaciones, no podemos hacer los préstamos telegrafarios porque el empleador no paga. Allí es lo que tiene que pagar. Y me preocupa el hecho de que nueve meses de repente no podamos atendernos en el seguro social los trabajadores y nuestros familiares. De tal manera que aprovecho este espacio para hacer un llamado a las autoridades. El director distrital del distrito 08D-01 al director regional que por favor hagan las gestiones para que este problema sea solucionado. Dirigente, ¿qué pasará si uno de ustedes, de los afiliados, sufre un accidente, caen enfermos y no podrán atenderse en el seguro social? Esa es la preocupación efectivamente que tenemos. Nueve meses que no pagan y no quisiéramos llegar hasta eso. Por eso es que aprovecho este espacio y llamo a las autoridades a hacer un llamado al señor gobernador. Ojalá nos escuche, que nos dé un espacio para dialogar con él, para poder explicar la difícil situación que estamos atravesando los trabajadores de la salud, especialmente del distrito 08D-01. Son cosas que prácticamente están a la escondida y hoy nos enteramos porque usted lo dice, Dick. Sí, nosotros veníamos haciendo el reclamo ya hace algunas semanas atrás e incluso hicimos un plantón con las autoridades. Ofrecieron hacer una reunión tripartita los trabajadores del distrito del sector, del distrito 08D-01, la zona y el ministerio. Pero hasta ahora eso quedó solamente en ofrecimiento y hasta ahora nada de eso se ha cumplido.